saludos si estás viendo este vídeo es porque seguramente sabes lo que es la cinta de MOBIUS y quieres ver cómo se logra con el programa FreeCAD yo estoy usando FreeCAD en la versión 0.19 que en este momento es la versión de desarrollo y la que se llama versión estable es la 0.18 bien ok he almacenado los parámetros de este proyecto en una hoja de cálculo y bueno para lograr el efecto de la cinta del diseño de esta cinta de MOBIUS utilizo la herramienta esta de barril en una utilizando digamos una variante que se llama multisección voy a explicar rápidamente en qué consiste la herramienta de barrido y luego la herramienta de barrido multisección la de barrido es la que llame barrido aquí simplemente es la que trae por defecto que no es cambiar nada y luego la multisección que es donde se adapta el barrido a varias secciones que hay que hacer acá primero seleccionamos el cuerpo lo activamos si nos metemos acá no activamos esto si tiene coordenadas no me gusta por eso lo desaparece y lo que voy a hacer es explicar cómo se hace el barrido está un perfil uno de los croquis lo utilizo como perfil y el otro el otro croquis lo voy a utilizar como trayectoria y la el proceso es muy simple seleccionamos el perfil y el croquis que vamos a usar de perfil le damos un clic a la herramienta de barrido y luego donde dice trayectoria para el barrido le damos el objeto que queremos y con un clic seleccionamos seleccionamos la trayectoria todo y le damos luego ok y tenemos el barrido de acuerdo a el perfil y la trayectoria que hemos seleccionamos las características de esto luego le explico porque él la dice así venimos acá nos salimos de aquí y ahora vamos con el barrido multisección esta forma de hacer el barrido empieza muy parecido como si no empieza igual tal cual no es muy parecido sino exactamente como las que acabamos de hacer pero ahora vamos a seleccionar otras secciones bien este barrido multisección vamos a ver el efecto que es simplemente que a medida que se haga el barrido del perfil hemos decidido se tiene que adaptar a las otras secciones venimos acá como fue que hicimos la vez pasada seleccionamos primero el perfil que vamos a barrer le damos a la herramienta de barrido aquí el iconito y luego seleccionamos la trayectoria que yo que el objeto sí que voy a usar como trayectoria que esté acá aquí coloque un arco por comodidad está bien bien si nos damos cuenta el efecto es equivalente al anterior lo único que en lugar de toda una circunferencia o casi toda una circunferencia es un arco más pequeño bueno pero no hemos logrado la parte de multisección la parte de multisección se logra por acá donde dice modo de transformación le damos a multisección y ahora podemos agregar las otras secciones y basta con darle un clic donde dice añadir sección y seleccionar la sección que nos interesa fíjense lo que pasa que este la figura que se tuvo primero que era estaba horizontal digamos está en el plano x y y ahora hemos obligado con la segunda sección a que se tuerza un poco porque esto estaba torcido respecto a lo otro y ahora vamos a agregar una tercera sección no porque haga falta sino para ir logrando lo que el efecto que luego vamos a usar para la para la cinta de móvil le damos ok y ahí tenemos es algo de esto selecciono aquí para visualizarla y tenemos un pedazo de cinta de móvil todavía todavía no lo tenemos completo pero bueno así se va a lograr ya vimos lo que hicimos una una sección y la barremos pero ahora obligamos a que se pase por otra sección ok voy a desaparecer esta y ahora voy a explicar finalmente lo de la cinta de móvil la cinta de móvil venimos acá un clic la seleccionamos voy a quitar esto de aquí no me gusta trabajar con ese sistema de coordenadas y básicamente vamos a tener la misma trayectoria de barrido ok pero ahora varias secciones yo voy a mostrar las secciones que voy a usar y después voy a decirles cómo hice para obtenerlas las secciones van a ser las mismas que las tres que tenía ahorita son parte de las que voy a usar pero además otras ocho más está bien aquí está una que todavía no he mostrado pero básicamente sería eso a medida que se hace el barrido se obliga a que se vaya girando si el perfil para lograr la cinta y va a caer dos detalles uno es que esto no es una circunferencia completa sino que le falta un pequeño arquitecto acá y ese arco mide es un grado y lo otro es que para obligar a que el barrido sea coincidente el extremo inicial con el extremo final por decirlo así he colocado un perfil en la punta o cada perfiles en cada punta luego lo que voy a hacer es disminuir el valor de este ángulo ok esos son los perfiles que he usado que hay dos cosas uno si lo vemos desde el eje z estamos viendo que los perfiles están separados angularmente un valor de 45 grados he seleccionado 8 otra persona pudo haber seleccionado otro número entonces este sería el primero que está acá entonces me muevo 45 grados cada vez y voy colocando los perfiles por una parte pero además también los torcí los giré de acuerdo a la trayectoria vamos con la primera parte como hice para que esto se moviera de aquí para acá como construir esos perfiles así de esa manera bueno el primer perfil lo hice copiando venimos acá vamos a quitar esto de acá por ahora y creé el primero el primero no es más que un cuadradito allí hubiera un rectángulo nada nada del otro mundo lo que se llama varicentro del rectángulo coincide con el lugar donde está la circunferencia y este 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 rectángulo está en el plano xz bien el resto de los de los perfiles no está en el plano xz no está en el plano xz pero vemos que está rotado ok pero empecé construyéndolo en el plano xz y luego lo roté como hice bueno creé el segundo perfil y el segundo perfil lo que hice fue copié si la el primer perfil si y una vez que lo copié lo giré esta parte de este angulito que está acá lo que iré para que se vaya torciendo la cinta pero una vez que hice esto que está acá también le cambié aquí donde dice el el offset cambie este ángulo si para que no esté en el plano xz justamente sino que esté corrido un ángulo de 45 grados ahí está entonces lo corrido un ángulo de 45 grados fíjense que aquí fíjense cuál es el eje z del del sistema este de coordenadas pero acá está tratando con lo que pudiera llamarse un sistema de coordenadas locales por eso tiene que hacerse la rotación según el eje y el eje local digamos así ok entonces ya tenemos las dos cosas uno como logré hacer la rotación y así así voy voy colocando el resto de los perfiles copiándolo a partir del principio del primero y girándolo de 22.5 en 22.5 en el en el croquis pero además el mismo croquis como un todo aumentando si el su rotación en 45 grados y con eso obtengo tengo esto acá ok bueno una vez que hice todo esto fíjense insisto acá que esto está muy cerca de esto pero no está pegado y no lo va a estar tampoco sino que aparentemente o visualmente va a decir lo va a estar una vez que hice el hago el barrido multisección como lo expliqué hace un rato entonces lo que voy a obtener es eso de allá vamos a desaparecer esto por un momento y aquí tengo una primera aproximación de la cinta particularmente no la veo muy bonita pero se puede arreglar como se arregla una de las cosas que hay que hacer es que este extremo y este extremo sean realmente una sola parte al menos visualmente y eso lo vamos a cambiar lo vamos a modificar vamos a hacer una cosa acá voy a desactivar esto para que para lograr el ver el efecto a medida que cambie acá entonces en lugar de tener un grado que es lo que define esta ranura le voy a colocar 0,001 grado marcamos acá y aquí le colocamos el valor que estamos buscando aquí vemos que se pegó prácticamente al menos visualmente está pegado está bien y lo otro es que el espesor de la cinta debería ser 0 porque bueno porque es una figura digamos bidimensional aunque esta es una figura un poco rara y eso se va a lograr cambiando cambiando el espesor que aquí en este caso lo tengo en 2 milímetros cambiándolo algo muy pequeño bien vamos a hacerlo aquí voy a colocarle también 0,001 milímetros borro esto y le pongo esto acá y tengo entonces obtengo la el efecto que quería que esto recuerda bastante a lo que se puede encontrar por ahí en algún libro o en algún otro 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 programa este diseñado para hacer este tipo de figuras Fricat en principio lo que sirve es para apoyar ingeniería esto es una curiosidad matemática pero también se logró con Fricat bien bueno esto es lo que les quería mostrar por ahora eh fíjense que si ustedes hicieran el recorrido por acá vamos a venir por acá damos una vuelta partimos de acá y no es que esto sea una cara y esto sea otra cara son la misma cara si hacemos el recorrido vamos a a llegar desde aquí hasta pasando por aquí si vamos a colocar a a pasar por aquí y también por aquí si sin hacer si no un simple recorrido a lo largo de de esta de su longitud bueno no tengo más nada que decirles por ahora eso es todo sino que si les gustó el video por favor denle like una sugerencia y si no les gustó el video les sugiero que le den dislike otra cosa yo voy a estar subiendo otra serie de tutoriales así que les sugiero que se se suscriban pero que además le den la campanita muchas gracias y hasta el próximo video